Aquí el Puchito, por el corazón, quiero decir... Hola, amigas, andamos a todos, vamos a ver en el Cofia de Boneta Hay para los productos, unidos para los juguetes Hay para el Pueblo Reto, y para el Maratel Hay para el Paratel, y para el Paratel Hay para los cartas de Granitra, y para el Cofia de Boneta Están todos los que nos han dado un adjunto, unido que volen Están los autos, que hoy les han dado un presente Esto es un poquito, muchas andas, vamos a ver en el Cofia Nosotros continuamos a ver en el Cofia de Boneta Nosotros, cuando queremos fumarse, además, estamos chingando nos están pidiendo algo después de este tema vamos a enviar algo son pidiendo como líder para su como no, ahorita lo complacemos un saludo para la gente que viene de la luz santo chichosa, gracias por el chichota para Pedro García y para Lupita para no perder el tiempo a toda la gente que se vieron ahí preguntando en las redes sociales saludos para todos ustedes no podemos dar saluditos pero bueno, ahí estamos saluditos saludos para todos ustedes para la gente que fue al plan se fue a ser titano, mirálo, ah, saluditos saludos cordiales ahí estamos, ya nos mandamos algo de panas, vamos a sonar a todos ustedes el tema, a medio a medio camino de mi ser doy nada más el nuevo sabor de la cumbia todo, Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!